¡Permiso! 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 Vamos poniéndonos cómodos para todos ustedes el sonido esencial de la banda con moción nuevamente del Barlet Clan mor겠습니다 por этого ¿Estamos? ¿Qué pe == ¡Muchaackara! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Falta de Bernardo Fechi y todo esto comenzará. Dueño de casa. Transfitrión de Bernardo Fechi, por favor al escenario. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vámonos más! ¡Gócenlo! ¡Arriba todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!